Otro narcotúnel fue descubierto en Tijuana, es el cuarto en lo que va del año. Aquí se ocultaba la entrada. La tarde del miércoles, la Gendarmería Nacional llegó repentinamente a la bodega. No, pues fue una cosa de película, fue rápido, sí, hasta yo me sorprendí. Y, uh, llegan ahí y otros aquí, ay, ¿qué está pasando? Está a dos calles de la cerca fronteriza. La Comisión Nacional de Seguridad estima que tiene unos 800 metros de largo, 200 de los cuales avanzaban ya por el subsuelo norteamericano a unos 10 metros de profundidad. La policía resguarda todos los accesos a este viejo edificio, donde la noche anterior capturaron a 16 personas, presuntamente quienes trabajaban en la excavación del narcotúnel. Encontraron paquetes de marihuana, solo unas 10 toneladas. Autoridades norteamericanas hallaron la salida en un negocio del lado estadounidense. Tiene iluminación, rieles y un sistema hidráulico para mover la droga. Un hallazgo como otros que se han presentado no solamente este año en Tijuana, sino en otras partes de la frontera. Al alcalde de Tijuana no parece sorprenderle, dice que demuestra el poderío de los cárteles de la droga. Es parte de la gran demanda de drogas que hay con el vecino país. Por primera vez han ligado el hallazgo de un narcotúnel a una organización criminal de Jalisco. Hemos detenido personas pertenecientes a decir de ellos mismos a este cartel, realizando acciones del narcomenudeo. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com